Yo por ti Yo por ti Tengo que sufrir Yo por ti Tengo que llorar Yo por ti Me voy a consumir Yo por ti Me tengo que matar Mira que me estoy muriendo Tu amor me quiere matar Y tú me estás consumiendo Y si me descuido No eres para mí Pobre Calipto Yo por ti Tengo que sufrir Yo por ti Tengo que llorar Yo por ti Me voy a consumir Me voy a consumir Yo por ti Me tengo que acabar Mira que me estoy muriendo Tu amor me quiere matar Y tú me estás consumiendo Y si me descuido No eres para mí Yo por ti Tengo que llorar Tengo que sufrir Yo por ti Tengo que llorar Yo por ti Me voy a consumir Me voy a consumir Yo por ti Me tengo que matar Mira que me estoy muriendo Tu amor me quiere matar Y tú me estás consumiendo Y si me descuido No eres para mí Y si me descuido 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 Y si me descuido